No sé si después yo podré volver a verte Quisiera siempre estar contigo Y por nadar del mundo perderte Y que se prenda en fuego la habitación O sea el amor con ganas Tú no sabes si mañana me muero Y si estar contigo aquí es mi último deseo Recuerda siempre lo mucho que te quiero Recuerda Que tú no sabes si mañana me muero Y si estar contigo aquí es mi último deseo Recuerda siempre lo mucho que te quiero Recuerda Hazmelo rico bebé Imagina que es la última vez Que tú no me vas a volver a ver Y uno no sabe cuándo se va a morir Te quiero ceder Encima de ver Mi rico bebé